Ha ocurrido hace poco más de dos siglos, en una lejana porción de tierra al sur de casi todo. Un grupo de hombres y mujeres, sabiéndolo o no, comenzó a escribir la historia de un país que ni siquiera tenía nombre. ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Cómo empezó todo? Fue también con aquellas materias extrañas, divisadas en la madrugada de Quibras, por la resistencia y el nacimiento de una sensación de patria en los tichos de los habitantes de una colonia. Fue las encendidas jornadas de mayo, entre el grito y el fervor de aquellos que se creyeron a pensar... Fue también con aquellas materias extrañas, divisadas en la madrugada de Quibras, que se creería en la madrugada de Quibras, que se creería en la madrugada de Quibras, que se creería en la madrugada de Quibras y que se creería en el corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!